Una opción muy útil que tenemos en PowerPoint 365, en otras opciones no está, pero en 365 sí, es dentro de la pestaña diseño, ideas de diseño. Ideas de diseño lo que nos da es precisamente unas ideas de las diapositivas que estamos teniendo, nos aconseja cuál sería el mejor diseño entre varias opciones, pero para ello previamente tenemos que ir a archivo y activarla, donde en opciones vemos en general y aquí en diseñador de PowerPoint le damos aquí y ya tenemos en mostrarme automáticamente las ideas de diseño, que nos la muestre automáticamente conforme nosotros vamos haciendo diapositivas. Como ya la tenemos activada, vamos a poner, estamos en esta y vamos a poner que nos dice, que nos aconseja. Vemos que nos ha aconsejado todas estas, podemos cambiarlas, podemos elegir la que más nos guste, porque todas mantienen un formato similar. Por ejemplo esta, ¿qué pasaría si insertáramos otra cosa? Vamos a verlo, vamos a insertar dos imágenes en línea, ponemos cielo, insertamos esta y esta de aquí. Vamos a ver qué es lo que pasaría. Hay dos imágenes y al momento nos ha dado la mejor opción para, entre varias, para que elijamos nosotros una. Con lo cual nos cogemos esta por ejemplo, nos ahorramos un montón de faena y de trabajo y queda estéticamente muy profesional. Para esto vale las opciones de diseño, concretamente ideas de diseño, que está recordemos en PowerPoint 365, en otras anteriores no, pero en 365, es decir, online sí que está.